Mi querida familia, no te acuestes sin hacer esta oración para que tenga un sueño restaurador. Cuente siempre con nuestras oraciones y envíennos sus peticiones a este número de whatsapp al 317-435-1676 o al correo electrónico bucomin.com. Suscríbete y déjanos tu comentario. A la izquierda da un me gusta hasta que quede la manita azul. Ahora escuchemos el Proverbio para esta noche. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Proverbios 16.1 Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien conoce los corazones. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río y en tiempos de sequía no se inquieta ni deja de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8 Muchas veces hacemos planes y nos olvidamos que los resultados los tiene Dios y por eso nos desilusionamos cuando no salen las cosas como queremos. Pero si todo lo colocamos en presencia de Dios, Él siempre nos dará lo mejor. Aunque muchas veces nos parezca que lo que hacemos está bien, somos humanos y nos equivocamos, incluso sin darnos cuenta. Por eso debemos pedir sabiduría a Dios para que Él nos guíe en el camino correcto. Los planes son del hombre. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Mis queridísimos hermanos, es importante no dejar de escuchar antes de acostarte los proverbios para cada noche, para que así puedas dormir profundamente y amanecer descansado. Por eso en el canal tenemos muchos videos de los proverbios para cada noche, para que los compartan con otras personas y así ellos puedan tener un sueño restaurador. Quiero decirte hermano que el proverbio de esta noche nos dice que podemos hacer muchos planes, tener ilusiones, pero a la final todo puede cambiar. Hay personas que desde el primer momento que piensan en realizar algún negocio o en un emprendimiento, tienen una bonita costumbre y es esta. Por ejemplo, esta frasecita dice, un ejemplo, voy a viajar el año entrante a Francia y terminan confiando en Dios dependiendo de él con esta palabra. Si Dios me lo permite. Oye, qué hermosura que todo lo que nosotros hablemos de cosas que tenemos pendientes para realizar, podamos decir siempre como aquellas personas, voy a tener esta posibilidad de salir adelante y mi empresa, por ejemplo, sí, va a progresar bastante. Terminar con la frasecita, si Dios me lo permite. O igual, en el trabajo me va a ir muy bien, porque con este nuevo título ya voy a tener éxito en el sueño que siempre he querido realizar y terminar, si Dios me lo permite. Eso sí es tener verdaderamente una seguridad de recibir lo que se espera. Yo te doy un consejo, mi querido hermano, hermana, que debes realizar las cosas a través de una oración. Por ejemplo, tiene alguna ilusión. Entonces, ¿qué es lo primero? El primer paso no es ir a realizar el trabajo que tiene pendiente, no. Orar. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. Y otra cosita, además, pedir en oración el don de discernimiento. ¿Por qué, hermano? Porque es que este don lo capacita para uno saber discernir si le conviene o no le conviene lo que tiene pendiente por realizar. Si le va a ir mal o no le va a ir mal o le va a ir bien, este don es necesario para todos. Nadie puede quedarse sin pedirle a Dios este don maravilloso. Se llama discernimiento. Y así todo te saldrá bien porque tú puedes ver si ese negocio va a tener buenos resultados. Puedes descubrir cuáles son tus enemigos. Todas las cosas que te pueden perjudicar, hermano, este don de discernimiento te muestra las cosas que pueden hacerte daño. Que ojalá esta noche pidamos ese don. ¿Para qué? Para empezar una vida nueva sabiendo que todo lo que realicemos va a ser para la gloria de Dios. Dice hoy la bendita palabra así. Bendito el hombre que confía en Dios porque será como un árbol plantado a la orilla de un río. Y sus hojas no se marchitan en tiempo de sequía. Esto significa, hermano, esa agua es el Espíritu de Dios que nos da esa vida para permanecer siempre enérgicos, esa disponibilidad para que cuando amanezcamos estemos ya con alegría para iniciar todo lo pendiente que quedó el día anterior. Y con fe. También, mis queridos hermanos, dice que en tiempo de sequía jamás se secará. Tú eres ese árbol plantado a la orilla de ese río que es el agua que Jesús promete. ¿Para qué? Para que en aquel momento de dificultad, de sequía, es decir, como que las cosas no nos resultan como quisiéramos. Todos se nos cerraron los caminos. En ese tiempo, hermanos, vamos a ser fuertes. Porque el agua del Señor nos da vida. Es que el agua significa vida, ¿sí? Por eso espiritualmente, emocionalmente, tenemos que también tener vida. Para que cuando vengan las adversidades, las contrariedades, hermanos, no nos van a derribar. Por lo contrario, pasarán las tormentas de problemas, las cosas negativas que a lo mejor no esperábamos. Pero ahí permanecemos firmes, saliendo adelante, victoriosos. Ahora, mi hermano, hermana, te motivo para que coloque tu corazón así, dispuesto delante de Dios. Y así, hermanos, con esa fe en Jesucristo. Tú puedes hacer cosas nuevas, pero cosas que van a tu favor, cosas maravillosas. Por eso, acuéstate en paz. No te preocupes por el mañana, como dice la palabra de Dios, que el mañana está en manos de Dios. Basta con los problemas del día. Déjalo todo en manos del Señor, que mañana será un día resplandeciente. Ahora, mi querido hermano, hermana, nos vamos a disponer para esta oración. Este proverbio te recomiendo hacerlo mínimo tres noches seguidas. Y ojalá recomendarlo a muchos familiares y amigos para que, ahí en el canal, teniendo muchos videos de los proverbios para cada noche, ellos disfruten de un sueño restaurador. Y suavecemos en este instante a Jesús. Jesús te mira, se acerca allí donde tú estás, extiende sus brazos para que tú mires su corazón abierto. Un corazón para ti. Jesús te está ofreciendo ese corazón misericordioso, perdonador. El corazón que nos acoge todas las preocupaciones. Hermanos, como dice la palabra, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Hermanos, Jesús quiere que todo lo que te esté agobiando en tu vida, todo lo que te esté preocupando, que no pueden conciliar el sueño, ay Jesús, te muestra un corazón abierto para ti, para colocar todas aquellas inquietudes que tú traes y que no te permiten tener un sueño a plenitud. Él te busca, mi querido hermano, en esta noche ha salido a tu encuentro. Como dice la palabra, quiere que abra tu corazón. El Señor Jesús ya lo tiene abierto, ahora necesita que tú le abras también tu corazón para que le cuentes todas tus penas, tus aflicciones. Ahora le vas a decir a Jesús así, mirando ese corazón, esas llagas preciosas. Dile al Señor, mírame Jesús, quiero suplicarte, me concedas un favor. Dile, ¿qué quieres en esta noche? Que Jesús haga, hagas en ti mientras duerme, háblale. Oh Jesús amado, quiero descansar, olvidarme de todo, pero ¿a quién he de pedir sino a ti? O si Jesús, cuyo corazón, bendito Jesús, es un manantial inagotable de todas las gracias y bendiciones. A donde he de ir, Jesús lo sé, solo en ti encontraré descanso, solución a todo. Por eso te digo, Jesús, a donde he de buscarte, sino en el tesoro de tu corazón que tiene todas las riquezas de tu generosidad, de tu amor que tú tienes por mí. Por eso, tu palabra dice, pedid y recibiréis, tocad y se os abrirá. Hoy quiero, Señor, con mi oración tocar tu sensible corazón, para que tú hagas de mí cosas grandes. ¿A dónde he de llamar sino a tu puerta de ese corazón, Jesús, el tuyo? A través de Él vienen todos los tesoros de gracia. Por eso a ti acudo, oh bendito Jesús, en esta hora, en esta noche, porque en tu corazón, así llegado, abierto, encuentro consuelo. Señor, tú conoces mis aflicciones, persecuciones. Hoy quiero suplicarte, Jesús amado, que me protejas. Señor, Señor, sé que tú miras aquellos corazones que se humillan delante de ti, cuando ya el peso de todas las preocupaciones y sin saber qué hacer, pero buscan ayuda en ti, tú no desfraudas. Por eso, Señor, hoy, en esta hora, en esta noche, quiero que me ayudes. Tú sabes, Señor, que cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza, el fracaso, tú sabes, bendito Señor, que cuando la tristeza agobia a un corazón, tú siempre abres el tuyo para llenarnos de todas las gracias y bendiciones, porque tú das fuerzas sobrehumanas. Solo en ti encontramos esa firmeza. Y saber que si imploramos tu misericordia, tú no tienes límites, oh Señor. Por eso, como dice tu palabra en el proverbio de hoy, Señor, gracias, yo quiero confiártelo todo a ti, porque sé que tu corazón es compasivo. Tú llegas a la miseria, al más débil, al más atribulado, en los momentos de angustia. Por eso, Señor, mírame aquí, en esta hora. Señor, ayúdame a que mi corazón se llene de una gran confianza en ti. Sí, oh Señor, sé que a partir de esta noche, ya no temeré, porque todo lo dejo en tus manos, todas mis peticiones, sabiendo, Jesús, que tú sabes las cosas mejor que yo. Tú me vas a conceder lo que te estoy pidiendo. Y si no me concedes esta gracia que te piso, Señor, sé que me darás a cambio otra mejor. Algo más fuerte. Por eso, sé que tú miras todo aquello que hay en mi interior. Sé que tú me concederás las cosas sin mezquindad, sin condición alguna. Oh, sí, Señor, yo te pido, Señor, que cualquier cosa que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte, servirte. Oh, buen Jesús, acepta esta alabanza. Acepta, bendito Señor, todo lo que mi corazón te brinda en esta noche. Tú llenas tu corazón de amor por ti. Oh, sí, Jesús, tu amor es tan grande que tú llenas ese corazón, un amor grande por mí. Y permítame que yo me llene de un amor grande por ti. para vivir dentro de ese tesoro que es tu corazón y no me pase nada. Nada en mi contra. Sé que tendré dificultades, pero tú me levantarás allí en los momentos más difíciles que se me puedan presentar. Porque tú eres el Dios que quiere lo mejor para todos aquellos que te aman. y yo te amo, Jesús, te amo, te amo. Quiero abrazarte, quiero recostar mi cabeza sobre tu pecho, quiero inclinar mi cabeza para que me bendigas. Quiero levantar estas manos vacías para que tú las llenes de ricas bendiciones. Quiero sentir tu mano que la colocas en mi hombro para traer un toque poderoso sobre mi vida y hacerme fuerte, feliz, persona nueva, llena de ilusiones. Y así puedes dejar atrás todas las cosas que me han hecho sentir dolor en mi corazón por los fracasos, las derrotas, tú lo sabes, Señor, las traiciones. Solo, Jesús, me abandono en ti. Haz de mí lo que tú quieras. ahora, Señor, recibo tu bendición. La bendición de Dios como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe. Amén. Mi hermano, hermana, repite esta palabra poderosa. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Continúa escuchando esta música celestial. Bien. Amén. 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 Amén.